Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este espectacular bus todoterreno, este autobús off-road y bueno, se trata de, les voy a hablar del Torsus Praetorian Overline y como dice el título de este artículo, listo para la aventura más salvaje bueno, procede precisamente desde República Checa y los creadores lo definen como un bus off-road y bueno, y es un vehículo de transporte que gracias a sus peculiares características permite una gran cantidad de aplicaciones y ahora vamos a hablar de este vehículo, bueno, llega desde Torsus que es una marca afincada en la capital de la República Checa y bueno, y es un bus con tracción total y carrocería elevada que permite circular por los terrenos más complicados y bueno, se llama Torsus Praetorian Overline y ha tenido un gran éxito dado que compañías de transporte tanto de Estados Unidos, Australia, Canadá, Bangladesh, Georgia y Nueva Zelanda han mostrado interés por este proyecto y han solicitado muchas unidades y bueno este proyecto se ha realizado en solamente un año a partir de un boceto diseñado en papel dado su diseño y características tan especiales, su proceso homologación en Europa requirió abrir una nueva categoría vehículo porque no existía hasta la fecha un autobús con capacidades todoterreno, es decir, off-road, como quieran decirle y bueno, dado que el Torsus Praetorian tiene una altura libre al suelo de 39 centímetros y una capacidad de vadeo de 70 y bueno, el motor es un profulsor turbodiesel de 6,9 litros con 6 cilindros que tiene una potencia de 240 caballos de fuerza y como par máximo 925 Nm y bueno, cumple la normativa antiemisiones EuroBI y bueno, y recurre a un cambio semi-automático desarrollado por la compañía ZDF aunque también hay disponible una caja de tipo manual de 6 velocidades si no se anuncia datos de consumo, aunque con un depósito de 300 litros se asegura una buena autonomía bueno, dado el peso elevado del conjunto, 13,5 toneladas la capacidad máxima se ha limitado y es sensiblemente inferior a los 120 km por hora y bueno, además un neumáticos off-road montado sobre llantas de 22,5 pulgadas fabricados por la francesa Michelin con dimensiones de 385 x 65 R22.5 y bueno, tampoco permiten viajes en carretera a altas velocidades bueno lo más destacado es la versión Overlander de hecho me había equivocado no es Overland, es Overlander y bueno, reside en lo que es el interior y es que todo el espacio se ha reformado para dar cabina a toda una casa sobre ruedas en la que el cliente podrá encontrar una sala estar y además una cocina esta última incluye fregadero, varios fogones, incluso un refrigerador también dispone de un dormitorio con una cama de grande dimensión y varios compartimentos de almacenaje así como un completo baño con lavado individual además de inodoro y ducha y bueno los planes de esta marca checa pasan por fabricar los ejemplares a medida que sean ordenados por el cliente por lo que no existe un número determinado establecido bueno, el precio no ha trascendido pero va a superar los 100.000 euros algo así como 300 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, camis fuera, chao